Desde que la vi yo me enamoré Dio vuelta mi mundo de cabeza a los pies Aun cuando la miro no me creo que está aquí conmigo Expande mis sentidos y creatividad Transforma en disfrute toda realidad Cuando me abraza yo no paro de sentirme viva Todo se promete en estabilidad Y ella me regala libertad ¿Cómo no me voy a querer casar si nos complementamos como el ching y el jang? Su amor tan sano saca mi mejor versión Y se merece que hoy le cante esta canción Sonrío en plenitud cuando la tengo cerquita mío Si hay algo en esta vida que nunca dudé Es el amor que siento por esta mujer Comento acompañarla en lo que su corazón le quita ¿Cómo no me voy a querer casar si nos complementamos como el ching y el jang? Todo se promete en esta vida Y ella me regala libertad ¿Cómo no me voy a querer casar si nos complementamos? Nos complementamos y revolucionamos toda la sociedad Y es que nos complementamos como el ching y el jang? Muchas gracias